La desparasitación siempre tiene que ser sobre el peso. Esa 3,560. Aquí ya lleva dos vacunas. Para continuar la vacunación, te tienes que esperar. La última vacuna fue el 12 de junio. Le tocaría el 26 de junio, la siguiente. La siguiente vacuna y sería una sextuple. Mucha gente cuando compra, llega y les cambia de alimento. Eso les provoca cólico, les provoca mucho dolor. Los cambios de alimentación en las mascotas es muy, muy importante porque les puede ocasionar diarreas, obviamente deshidratación y la muerte. Las uñas crecen tanto que se va deformando los huesos de los dedos. Por ejemplo, en este dejé las uñas largas para poderle mostrar. Esta tiene la ventaja de que su uña es blanca, entonces podemos ver la raíz o la venita que va dentro de la uña. Nosotros tenemos que cortar justo donde comienza la vena. Si cortamos un poco más, va a sangrar. No es que se vaya a morir, no le va a pasar nada. Sí va a sangrar mucho, pero bueno, hay cauterizadores y hay alguna forma de polvo para detener el sangrado. Cortamos exactamente las puntas para quitar el exceso y entonces cuando el perro pise su dedo, su uña no va a estar tocando el piso y no se va a deformar. Bien amigos de Sin Ruta, recuerden que hace un tiempo estuvimos grabando un video sobre los perros o los cuintles, el perro azteca, perro de raza mexicana. Y el día de hoy nos encontramos nuevamente porque vamos a estar platicando un poquito sobre los cuidados que debemos tener cuando vamos a adquirir un animalito de este tipo. Así que sigan este video. Como ya se dieron cuenta al inicio del video, pues este video va a estar bien perruno. Pero antes de que comencemos con toda la explicación, si usted va a adquirir una nueva mascotita, cómo es que tiene que llegar a su casa, los cuidados que van a tener. Antes de que empecemos con todo esto, pues ¿qué les parece si mandamos unos saludos muy especiales a Javier, a Caracas, Venezuela, a Blas Chávez, a Martina Ortega, Verónica Fuentes, Julio Domínguez, Marcelino Galán, Francisco Hernández, Hijo Pérez, Oscar Jiménez, a León Guanajuato, Nacinanda, Tejao, a Oaxaca, que muy pronto estaremos por allá, por cierto, a Jesús Gómez, Vame, RJR, Violeta Suárez, que nos está pidiendo los saluditos, ahí están Violeta, Marco Cuevas Fernández, Carlos Mota, saludos hasta Perú, Benjamín Estrada, Saúl Aldana, Marta Alistia, A.A. Martínez, a Rosenda Rodríguez, ya dejamos por ahí toda la información de lo que usted requiere, Isaías Torres, José Sada, aquí también te vamos a dejar los datos para que puedas adquirir tu perrito, Raimundo Morales, Fabián Estrada, Teresa Jiménez, Alexa Montes, que nos comenta que el video sirvió para apoyo en sus tareas escolares, a Leticia Sosa. Un saludo muy especial a toda la gente que se pone en contacto a través de nuestras plataformas digitales, ya sea en Instagram, en Facebook o nuestro canal de YouTube. Y si usted quiere saber más acerca de todo lo que estamos montando en nuestro canal, pues dice una vueltecita por ahí, suscríbase, active esa campanita para que le llegue la notificación que subimos nuevo contenido a nuestro canal. Ahora sí, sin más preámbulos, mi gente, comenzamos. Y para hablar de este tema, precisamente, nos encontramos con Renata, quien es médico veterinario, Renata, pues muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en tu casa. Al contrario, gracias por estar aquí. Pues vamos a estar hablando un poquito más acerca de los cuidados, si es que vamos a adquirir, pues, una mascota, un perrito. Así es, es muy importante que conozcan bien de la raza antes de obtenerla, es una característica muy importante de cada raza, el mantenimiento, tanto de su capa de pelaje, como la ausencia de pelo. Cada raza tiene una característica muy especial. En este caso vamos a hablar de los xolos, pero muchas cosas se pueden aplicar cuando se obtiene una nueva mascota para el hogar. Por ejemplo, mucha gente cuando compra, llega y les cambia de alimento. Eso les provoca cólico, les provoca mucho dolor. Los cambios de alimentación en las mascotas es muy, muy importante porque les puede ocasionar diarreas, obviamente deshidratación y la muerte. Entonces, cuando entregan un cachorro o cuando ustedes reciban un cachorro, debe de llevar la misma comida. Si se desea cambiar, entonces se tiene que hacer el cambio gradual de alimentación. Otra cosa es no cambiar mucho las costumbres para que el perro no se estrese y no se bajen sus defensas. A mí me gusta entregar a los cachorros, por lo menos deben de llevar dos vacunas múltiples. Que no salgan del nuevo domicilio hasta que no obtengan todas sus vacunas nuevas. ¿Qué otra cosa es importante? Los cuidados, por ejemplo, del baño, del cepillado, para que el cachorro se vaya acostumbrando a que va a ser cepillado. En este caso, en los pelones, el baño es importante. ¿Por qué? Porque se va a exfoliar la piel. El Cholo no es un perro delicado, pero sí necesita mantenerse su piel limpia. Yo lo que hago es exfolio una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo si están en jardín o si están adentro de la casa. Él le puede aplicar crema, tiene que ser una crema que sea hipoalergénica, que no sea muy grasosa y que no tape sus poros. Es importante que cuando lleven el perro a casa, se pongan de acuerdo con su veterinario para llevar su carnet de vacunación al corriente. A mí me gusta aplicar las vacunas cada 15 días. Hay personas que pueden dejar pasar hasta tres semanas entre una vacuna y otra. A mí me gusta hacerlo cada 15 días para así terminar más pronto la vacunación y poder salir a la calle para empezar a entrenarlo con la correa. O hay gente que le gusta salir a correr con sus perros, pero siempre y cuando ya tengan todas sus vacunas completas. No antes, porque entonces ponemos en riesgo a nuestra mascota. ¿De qué edad más o menos usted los está entregando o es recomendable entregarlos? Yo los entrego después de los tres meses. A veces me llego a esperar hasta los cuatro, pero mucha gente los quiere muy pequeñitos. Yo no les recomiendo que sean tan pequeños. Yo he visto publicaciones que la gente vende cachorros de mes y medio. Al mes y medio todavía tienen que estar con la mamá, con otros, con sus hermanos, jugando. ¿Para qué? Para que sea un perro sociable. Para que no sea un perro que se espante fácilmente. Porque hay perros que llega otro y hasta se hacen pipí por el miedo. O le tienen pánico cuando se acerca a una persona. Entonces, el que interactúen con otros animales, con otras mascotas. Yo, por ejemplo, mis perros los tengo conviviendo con gatos, cuyos, conejos. Bueno, ya vieron todos los animales que tengo. El gato no le hace nada al conejo. El perro no le hace nada al gato. Tengo aves también. Todos son perros muy sociables. Pero es por eso, porque desde chiquitos se van acostumbrando a otras especies. Entonces, si nosotros vendemos un perrito al mes y medio, tiene grandes posibilidades de que se enferme o se estresa y se puede llegar a morir también por estrés. ¿Por qué? Porque dejan de comer, se deshidratan o les da diarrea. No llevan ninguna vacuna que los proteja a estos cambios. Pues no sabemos si a la nueva casa donde llega hubo un perro que estuvo enfermo. Mucha gente se le muere el perrito, después van y compran otro y llegan y ponen al perrito sano en donde estuvo el perrito enfermo y pues ya termina en tragedia porque ya son dos muertos. Anualmente, ¿cuántas visitas debemos tener con nuestro veterinario? En cachorros es cada 15 días o cada tres semanas hasta completar el carnet de vacunación. Yo aplico dos vacunas quíntuples, dos sextuples, yardia, bordetela y rabia, la dejo al último. Después de eso, cada seis meses, cada seis meses lo tienes que llevar a una desparacitación y sirve para revisión. Y ya después eso lo haces anual. Por ejemplo, en este caso es un sholo con pelo. Lo que vamos a hacer ahorita es mostrarle cómo se aplican los apósitos para las orejas. El sholo con pelo es un poquito más difícil de que levante la oreja por el que tiene pelo en la orejita y eso causa peso y se va bajando. Estos tienen tres meses. Esa perra ya tiene seis meses, ya las tiene completamente paradas. Más o menos a los cuatro meses ya las deben de tener bien levantadas. Un sholo con pelo, un sin pelo a los dos, tres meses ya las tiene bien levantadas y ya no hay que estar poniendo los apósitos. Los apósitos es muy importante ver el tipo de oreja que tiene. No todos los apósitos son para los mismos perros. Eso es muy importante porque a veces me contactan y me dicen, es que enséñame a poner los apósitos de las orejas. Yo lo que hago es siempre pido una foto o varias fotos para saber cómo tienen la inserción de las orejas, qué tipo de oreja tienen, si la tienen muy larga, si la tienen corta, si la tienen lobulada. Hay perros que las tienen caídas, pero porque las tienen maniplantadas, supongamos que las traen por aquí. Este tipo de perros que traen la oreja aquí abajo, difícilmente las van a levantar. Esta es una inserción correcta. El tipo de oreja del sholo tiene que ser, le dicen oreja de murciélago, tiene que ser una oreja bastante grande. He visto sholos con orejitas así chiquititas y bueno, pues esa no es lo más recomendable. Bueno, entonces para este tipo de oreja, yo lo que utilizo es esta toalla que es de uso como para mecánicos. Es muy sencilla de adquirir. Cuando yo entrego un perrito, les enseño cómo colocar los apósitos, pues para que no se estén dando la vuelta hasta acá o no estén batallando en sus casas con cómo colocarlas. Aquí medimos, más o menos está por debajo de la punta, que eso es lo que pedimos. Y tampoco vamos a hacer un churro de oreja, es nada más como para darle un apósito. Lo vamos a recargar en su base de la oreja de esta forma. Esto nada más es como un poste. Esto no importa que sea... Es que mucha gente dice, es que estás haciendo como un taco. No, cuando se quita el apósito, la oreja se abre. Pero lo que vamos a hacer es darle la forma correcta al cartílago. Déjame ver dónde dejé mi cinta. Aquí está. Ahora, este es el tipo de cinta que a mí me gusta utilizar. Se llama Transport. ¿Por qué esta? Porque hay otras cintas, pero son muy flexibles y son muy blandas. Y no le da la rigidez que yo necesito a la oreja. La toalla es también de uso médico. Y ya que tenemos la toalla sobre la base de la oreja, vamos a poner la cinta. Solamente se va a poner... Espérame, mi amor. De forma ligera. No tenemos que apretar porque entonces cortamos la circulación de la oreja. Sí, mi amor. Ahorita te quito esto. Ok. Esa es la primera. Y la segunda es para que cuando se sacuda, porque hay perros que se sacudan, no salgo volando el apósito. Listo. Listo. Esto se debe quedar... Yo más o menos lo dejo cinco días. Después lo cortas de aquí, lo cortas de acá con una tejera y lo quitas. Por ejemplo, este se lo quitamos hace rato. No lo ha bajado, entonces ya no le vamos a poner el siguiente. Vamos a dejarlo así. Si llegaras a ver que se vuelva a bajar, vuelves a colocar el apósito. Lo puedes dejar descansar uno o dos días. Esta orejita sí necesitaba más días de apósito. Se lo vamos a dejar otros cinco días y retiramos. Lo puedes dejar uno o dos días sin apósito o unas horas, dependiendo de cuánto tiempo le dure así paradita. Listo. Eso es todo. Cuando bañas, tienes que retirar esto porque si se humedece adentro de la oreja, normalmente viven microorganismos. Entonces, si les damos humedad, se va a desarrollar una infección. Puede ser hongos o bacterias. Entonces, se lo quitamos, secamos muy bien y volvemos a colocar. Recordemos que Renata tiene la venta perros, Cholos Quintle. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿En Instagram o en Facebook? Bueno, estoy en Instagram como Cholos Miniatura en Facebook, Renata Magaldi y me pueden encontrar en Twitter, Cholos Miniatura también y mi página de internet en Cholos Miniatura. Tengo programas de adopciones. No son muchos los perros que doy. A veces me los quedo porque son tantos años que tienen conmigo que me encariño y bueno, tengo perros muy viejitos, pero hay otros que prefiero darlos en adopción porque requieren algún cuidado en especial. Todos los entregos esterilizados y les doy seguimiento, no de que vaya yo a vigilar sus casas, pero sí que por lo menos una o dos veces al año que me hablen para decirme mira, el perro está así, cualquier problema, tienen mi teléfono, mi correo, mi WhatsApp, lo que sea. Estoy 24 horas siempre para mis clientes porque así es la vida del médico. Este es un desparacitante de uso externo. Este yo lo utilizo para pulgas, garrapatas. Entonces ya tenemos desparacitación interna, externa y su vacuna y su huellita en el carnet porque ya no es así va a dar. Ok. Aquí te voy a poner 26 de junio. Lo siguiente es una Vanguard Plus 5L4 se ve listo. Siempre que entregan un cachorro o que compren un cachorro debe de ir con su carnet de vacunación con identificación del perro, su fecha de nacimiento, sus vacunas y sus desparacitaciones. Esto se los van a pedir el día que traten de viajar por avión es muy importante. Les piden un certificado de salud y ya con eso pueden viajar de forma internacional. Bueno, deben de llevar sus vacunas al corriente. Generalmente para vuelos internacionales les piden la vacuna de rabia que tenga más de cuatro meses de edad y con su vacuna de rabia un mes antes de viajar. Y está listo. Bueno, pues la verdad yo estoy muy contento. El motivo por el cual yo estoy aquí es que me voy a llevar un solo escuintle miniatura de la variedad con pelo. Muy, muy contento. Renata, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad también que me estás dando para dar a conocer a lo que tú te dedicas, lo que tú haces con muchísimo amor. Dicen por ahí que el que tiene amor por las mascotas, por los animales, es una persona que tiene muchísimo amor para dar a los demás. No, al contrario. Gracias por quedarte con un pedazo de nosotros. Estoy seguro que en algunos videos por ahí lo van a estar mirando. Digo, quiero sacarlo conmigo, quiero que sea parte de mi canal en YouTube. Y tú entonces ahí lo van a estar mirando. Vas a ver, es un gran perro, es una raza que te vas a enamorar de ella y no dudo que al rato quieras otro perro. Pues, si quiero otro por ahí la voy a estar buscando. Claro que sí. Bueno, ¿hay algo más que quieras agregar a todo nuestro público, nuestros seguidores en las redes sociales? Agradecerles que estén nuevamente con nosotros, que nos visiten y bueno, que sigan haciendo estas cápsulas tan informativas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!